Hola, culés. Noche infame para el barcelonismo. El Barça está eliminado de la Copa, desperdició una ventaja de 0-1 cosechada en el Bernabéu y fue arrollado por el Real Madrid, que anotó cuatro goles en el Camp Nou, uno de Vinicius, tres de Benzema, un Benzema que estuvo muy superior a Robert Lewandowski. Y bueno, pues el Madrid perpetró una humillación histórica en el Camp Nou, es así. No se vivía una goleada semejante del Madrid en Barcelona desde el año 1963, un 1-5 en tiempos de Di Estefano, Gento y Puskas. Bueno, esta es la cruda realidad. Ayer 94.900 culés asistían al Camp Nou eufóricos, pletóricos, coreaban el nombre de Leo Messi en el minuto 10, estando más centrados en otros temas, ya pensando en la próxima temporada casi dando por sentado el pase a la final. Y la realidad es que lo que eran gritos y holgorio pues terminó en un colosal silencio sepulcral. Bueno, el partido fue de más a menos. Yo creo que la primera parte fue buena para el Barça. El Barça salió a ganar el partido. Yo creo que incluso salió con excesivas revoluciones, excesivamente caliente. Enseguida pues nos amonestaron con tarjetas amarillas, al propio Xavi. Gaby estaba muy caliente en diferentes acciones, en contronazos, con Rodrigo, con Vinicius. Pero a fin de cuentas estaba dando sus frutos porque el Barça estaba crecido, generó ocasiones, llegó más que el Madrid, dominó el juego. Pero el Madrid tuvo el acierto ese que suele tener y que lo había avisado Xavi en la previa. Esas remontadas del Madrid supo aprovechar una contra precedida de un error de Marcos Alonso que no hizo una falta táctica que hubiese sido muy importante y de ahí pues llega el primer gol al filo del descanso y en el segundo tiempo pues todo ese calentón, esas revoluciones demás que hablábamos en el primer tiempo desaparecen. Aparece un Barça frío, destensado, desubicado, que no pudo plantar cara y que cometió errores de bulto que nos recuerdan un poco a las noches catastróficas de la Champions. Ese córner en Anfield que nadie supo defender, esa cagada de Gerard Piqué contra el Inter que se comió un fuera de juego clarísimo y bueno que habilitó al fuera de juego del Inter y acabamos fuera de la Champions. Bueno, errores de bulto, ¿no? Tanto el de Marcos Alonso, luego una jugada, la jugada del segundo gol que dejaron una autopista, Luka Modric, que estará mayor pero tiene un gran talento y culminó Benzema y luego pues también un penalti de cadete de Queixier sobre Vinicius en una acción que no era de riesgo y que obviamente pues este tipo de errores no se pueden permitir contra un Real Madrid, ¿no? Así que bueno, hoy estamos de luto y en primer lugar vamos a felicitar a nuestro merengue de referencia, Alejandro Tercero. Gracias. Está hoy encantado. Felicidades al Javier. Gracias. Está exultante, no es para menos, estar en la final de Copa contra todo pronóstico y bueno yo creo que hoy tenemos que intentar analizar estas claves de la derrota, el por qué, ¿no? Por qué esa cara y cruz del Barça, ¿no? Por qué en esa primera parte se sale con tanta intensidad ganar el partido, por qué nos desmoronamos en el segundo tiempo y quizá un poco la duda de si teníamos que haber sabido jugar un poco más con el resultado teniendo en cuenta ese 0-1 cosechado en el Bernabéu, no sé si Carlos Domínguez nos puede aportar un poquito de luz sobre todo esto. ¿Sabes qué pasa Víctor? Que yo creo que si el Barça hubiese salido en la eliminatoria ese partido de vuelta a jugar con el resultado y hubiese salido mal, luego se habría criticado que el Barça salió a jugar con el resultado. Correcto. Final un clásico Barça-Madrid, tienes que salir con máxima intensidad siempre y sí es cierto que igual salió un pelín revolucionado el Barça, tiene muchos jugadores jóvenes en su plantilla, Gabi por ejemplo, pero la primera parte lo cierto es que para mí fue una gran primera parte, no fue un fútbol brillante del Barça si tuvo ocasiones para marcar, yo creo que incluso alguna más que el Madrid en la primera mitad, pero bueno al final eso que hablábamos antes, lo que decías tú, esos errores puntuales que igual contra un Elche, contra un Cádiz, contra un Valladolid sin desprestigiar a esos equipos, en mucho menos, pues contra este tipo de equipos a ese nivel no te penalizan, pero contra un Madrid, contra un Bayern, contra un Inter, pues ahí sí que te penalizan en las grandes citas. Y eso que le pasa un poco al Barça, yo creo que influyó esos errores puntuales y que a raíz sobre todo de recibir el segundo gol, no tanto el primero sino el segundo, ahí el equipo al salir del vestuario de la segunda mitad se desmoronó, a nivel mental y un poco incluso a nivel físico, eso es lo que hablas que a veces cuando todo va, te sucia el viento en contra, parece que el físico se contagia de la mentalidad y el Madrid, que en teoría pues igual tendría que estar más cansado por tener menos fondo de armario, pues se armó de valor y en las contras, bueno, asestó unos golpes que el Barça no pudo defender. Vemos un Barça de dos caras, pero yo creo que de hecho lo estamos viendo durante todo el año, en la Liga hay una cara letal donde el Barça solo ha encajado nueve goles, nueve goles en toda la temporada, no sé cuántas jornadas llevamos ya, casi 37, 27, 27 jornadas ¿no? de Liga, solo nueve goles encajados, ayer en un solo partido encajas cuatro, en las eliminatorias del Barça tiene una cara muy diferente a la que muestra en Liga. Alejandro. Yo creo que si os quedáis con que son errores puntuales y si encima añadimos algún matiz de que si hubo algunas tarjetas demasiado pronto o lo que sea, yo creo que os equivocáis. Yo creo que ayer el Madrid perdonó una goleada humillante y que el Barça, digamos de alguna forma, ayer se estapó un poco la realidad del Barça, porque en la primera parte, aunque estuvo más peleón, las oportunidades que tuvo algunas no fueron clarísimas, un par de paradas de Porto A, pero vamos, tampoco de las que pasan a la historia. El Madrid controló el partido de la primera parte como quería jugarlo, relativamente cómodo. Yo creo que el Barça dio lo que da y que de alguna forma los partidos que han ido ganando en la Liga por muy poquito, por muy poquito, es verdad que sobre todo empezando por atrás por una defensa muy fuerte y ganando muchos partidos por un gol, el otro día en el otro debate también hicimos un repaso, muchos partidos por un gol, muy apurados, muy apurados, tres puntos que iba metiendo cada vez, casi sin empatar. Maquilla un poco que el Barça en el fondo está un poquito al límite, junto con que el Madrid le ha pasado justo lo contrario. Llevamos cinco empates en Liga, que son diez puntos de forma, un partido de la Real Sociedad en casa, es increíble empatar ese partido, perder contra el Mallorca como se perdió allí en Mallorca con un gol, todos luego atrás, imposible abrir la caja. Es decir, se han dado un poco esas dos circunstancias, que el Madrid ha perdido puntos que normalmente no perdería en circunstancias normales y el Barça ha ganado algunos, que tal como habían ido los partidos, y eso ha hecho que esos doce puntos, que luego el otro día el partido, el Barça-Madrid de Liga fue un poco cara o cruz, podía haberlo ganado cualquiera, cayó del lado del Barça, que nos podíamos haber puesto a seis puntos. Esa distancia, yo creo que era engañosa, era engañosa, incluso puede ser más larga, de aquí a lo que da Liga, pero creo que es engañosa de cómo está el Barça realmente. Y el partido de ayer un poco lo demuestra, el Madrid ganó con mucha facilidad y en cuanto lo físico, la segunda parte ya tenía que marcar las diferencias, es que el hundimiento del Barça fue total, es que el Madrid podría haber venido un par de goles más sin problemas. Si os quedáis en que son fallos puntuales, nosotros encantados, yo creo que tiene un problema de talento, de plantilla y de nivel de equipo. Yo no creo que sea tanto problema de plantilla ni de talento, por errores puntuales me refería sobre todo a los dos primeros goles, dos o tres primeros goles, a partir de ahí ya sí, está claro que sí que pudo ser una goleada en los últimos minutos, porque el Barça... Sí, pero siempre ha quedado un error, un acierto o un estrés. Bueno, pero es que el Barça ya sabía que tenía perdida la eliminatoria cuando corría el minuto 70 y pico, 80, y el Madrid tuvo dos o tres llegadas, que realmente podría haber hecho mucho daño a la moral del Barça y de todo el barcelonismo. Pero sí que estoy viendo que los dos equipos parece que han entrado en un juego de dinámicas, ¿no? El Madrid se está acostumbrando a rendir mucho mejor en los partidos contra equipos grandes, equipos de renombre, cuando llegan las eliminadores importantes del Champions, de Copa del Rey como ahora el Barça, bueno, ahora últimamente los clásicos no estaban rindiendo al nivel, pero contra otros grandes equipos... Pero ¿por qué no? Porque el Barça cambió la forma de jugar. El Barça jugó como un equipo pequeño, entre comillas, en el sentido de vamos a echarnos un poquito atrás, vamos a no dejar... La primera parte no, la primera parte del Barça jugó como siempre. Sí, pero él habla de los partidos anteriores. De los tres que se habían ganado, jugó un poquito como equipo pequeño, destrozado. Tampoco estoy de acuerdo en eso, en la Copa sí, en la ida de Copa es verdad. ¿Y en la Liga también? En la Liga yo creo que no, el Barça fue dominador del juego. Pero no un 70, no hubo esas posesiones tan... Eso de la que ayer tampoco tuvo una posesión muy grande, ayer no. Pero la primera parte era un 60-40, al final se maquilló un poco con el Madrid y ya estuvo jugueteando, pero estaba en 61-39, si no me equivoco. Pero tampoco puedes jugar a dominar al rival, a un rival como el Madrid, si te falta Pedri, si te falta Frenkie de Jong, si te faltan unos jugadores X, que son los jugadores concretos con los que... Pues a lo mejor debías haberse echado más atrás ayer el Barça y jugar a la contra. Bueno, igual se equivocó Xavi. Si das espacios al Madrid, a este Madrid que es rápido, oye, encantado. Bueno, es lo que comentábamos al principio del debate, si el Barça había sabido jugar con el marcador o quizá había pecado de ser excesivamente valiente y en un partido así, en una eliminatoria... Repaso de Ancelotti a Xavi. Repaso de Ancelotti a Xavi. Aunque también diría yo, tú hablas de que es engañoso este Barça, ¿no? Bueno, es un Barça que en Liga ha sabido ganar esos partidos ajustados y el Madrid no ha sabido hacerlo. Ahí el Barça ha tenido esa virtud. Puede ser engañoso, pero también yo creo que el resultado de ayer es engañoso. Es decir, la primera parte es una parte muy igualada, es un partido muy igualado. 0-0. Y el resultado yo creo que finalmente es más abultado de lo que... Ayer el Madrid por el Consejo es un resultado histórico, tal como fue las cosas. Que al final está el Barça, porque ya está histórico el 0-4, pero todavía más histórico, más humillante. Y yo en el Barça detecto algunas cosas, ¿eh? Lewandowski es desaparecido. Un tipo que no olvidemos, si no me equivoco, tiene 34 años. Ficha de este año son 20 brutos, yo hablo en brutos. Entonces, si queréis, 20 brutos, 26 brutos el año que viene, 32 el otro y vuelvo a bajar a 26 cuando ya tenga 37 años. Es decir... Bueno, pero no podemos decir que no esté rindiendo. Lewandowski es pichichi en la Liga. Tiene que rendir en los grandes momentos, ¿eh? En Champions, Europa, Liga... En Champions barco cinco goles. Pero no cuando tenía que marcarlos. Meterlos contra la Liga, contra el Elche, no, los tiene que meter ayer. Pero no solo es él, o sea, al final, él es un finalizador. Si el equipo no acompaña, si el juego del equipo no acompaña, él no puede hacer mucho más. Él no es como Messi que puede crear de la nada una jugada de... Pero la apuesta de Lewandowski, y últimamente yo no le veo... Pero no es lo mismo. No da miedo. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Está cobrando ficha de crack mundial. En la previa le preguntaban a Xavi por Benzema y Lewandowski, y se ha demostrado que, bueno... A ver, Benzema es un jugador más completo. Lewandowski es un... Es más creativo. Un depredador. Es seguramente mejor rematador, pero Benzema es un jugador con más talento, más calidad. Y más asociativo. Pero, claro, Lewandowski necesita ese talento a su alrededor, y sobre todo Pedri y De Jong, como decía Carlos, ¿no? Dembélé, otro generador de juego, de espacios, que no está. Pues, claro, faltan futbolistas muy importantes. Rafinha y Ferran, lo que yo vi ayer, sobrevalorados. Cincuenta y tantos millones cada uno, sobrevalorados. Porque no están en un momento de forma adecuada, ni a nivel mental, sobre todo psicológico, están hundidos a nivel moral. Porque vienen una dinámica muy agativa. Yo los veo sobrevalorados para lo que queremos, que es, me entiendo, ¿no? Como culé a alguien querría, pues que su Barça sea muy competitivo también a nivel internacional. Koundé, ayer, blandito. Blandito y fallón. Ayer estuvo blandito. Blandito y fallón. Se resbala en el segundo, ¿no? Y te gusta más fallos. Se resbala en una ocasión que Benzema está a punto de marcar ahí. No será el cuarto o el quinto. Y se lo va a jugar a Lule. Un centro lateral. En el segundo gol tiene un pequeño resbalón que le impide llegar a tapar bien a Blandito. Blandito y fallón. Ansu Fati salió un ratito. Es verdad que sale el final. No lo veo. Gaby, peleón, correcto. Muy peleón. A mí me gusta la gente que pone... Prefiero tener en mi equipo a jugadores tan duros, muy altos, agresivos, como quieras llamarlo. El problema de Gaby es cuando se le valora solo por la garra, cuando se le tendría que valorar por la creatividad con el balón. No por el juego sin balón, sino por el juego con balón. Y si solo se hace significativa su presencia en el campo por la garra, por la intensidad, por sus capacidades defensivas, entonces es un problema, la verdad. Bueno, pero es que esto es lo que... Y más cuando no están Pedri ni Frenkie, que él es en teoría el foco creativo del equipo. De hecho, Xavi y Hernández, el staff, están empeñados en conseguir otro interior de nivel para la próxima temporada. ¿Y con qué dinero? Bueno, eso es otro tema que hay que ver. Es muy importante, sí, sí. Pero yo te hablo de lo que quiere el staff. Luego ya se verá si se puede o no se puede. Pero se está hablando de Gundogan, que acaba el contrato con el Manchester City, que llegaría gratis, que puede adaptarse al rol de medio centro y de interior. El caso es que el club quiere, el staff quiere. Una alternativa, porque Pedri falla y cuando falla Pedri se nota mucho. ¿Y Gundogan va a venir aquí de suplente? Gundogan va a venir a ser competencia de la vida. ¿Y cuánto va a cobrar? Porque si viene gratis no va a cobrar cinco netos. Al final ellos saben que si viene gratis, pues lo que te ahorras por ahí me lo vas a tener que pagar en ficha. ¿Os creéis que va a venir gratis? Pero sale siempre más económico, no puedes comparar a Gundogan con Mbappé. Puede ser, pero me refiero a que al final lo acaban pagando por otro lado. Rudiger cobra mucho más de lo que debería cobrar porque se ahorró el traspaso. En cualquier caso, hay que reducir masa salarial. Es una debacle, pero la temporada sigue siendo buena si ganamos la Liga. Yo creo que hay que descentrarse ahora en la Liga y esto no tiene que afectar, ¿no, Carlos? Si ganamos la Liga, la temporada será buena, incluso muy buena, porque vienes de donde vienes. Vienes de temporadas en blanco, vienes de todos los problemas institucionales extradeportivos que tienes y entonces ahí ganar el título de la regularidad yo creo que es una señal muy positiva para seguir trabajando en el futuro, que al final el Barça, recordemos, que no tiene un equipo hecho, no tiene una plantilla hecha, sigue en reconstrucción. O sea, necesita acabar de pulir ese equipo que está organizando. Al final hablábamos de esto también hoy en Culemanía. O sea, hay mucha diferencia entre el nivel que aportan los suplentes y el nivel de los titulares. El Barça necesita unos suplentes de más nivel, sobre todo en los partidos importantes. Contra los equipos de Liga de media tabla hacia abajo, pues igual te vale, pero no contra todo el mundo y más si juegas al más alto nivel contra el Madrid o contra equipos de Champions, Europa, de donde sea. Vamos acabando, Alejandro. Si ganamos la Liga, que lo pongáis en condicional... Bueno, más que nada porque no está asegurado matemáticamente. Me anima porque, bueno, con 12 puntos y no sé cuántos hay en juego, veintitantos, treinta, no sé. Bueno, eso dice mucho el favor del Madrid, que todavía lo pongáis en condicional. El Madrid también tiene el equipo un poquito haciéndose, porque Madrid y Benzema ya están en su última etapa, que hay unos espectaculares, aunque es verdad que tenemos, por ejemplo, un Camavinga y un Vinicius, que están muy bien, Rodrigo Valera, hay gente joven con las que ya podemos ir contando. Pero bueno, si ganamos la Liga, me ha gustado mucho ese tal. Nada, no mucho, solo yo creo que ayer, por poner un cierto humor, yo creo que ayer 95.000 almas silenciadas por el arte del Madrid, para mí es como si fuera... ¿El arte? El arte, el arte, el arte futbolístico, hombre, arte futbolístico, el contrataque del Madrid. El contrataque del Madrid. Eso es arte, arte. La pegada del Madrid. Es puro arte, es puro arte, el gol es arte, el gol es alegría y tal. Las caladas del Barça que habilitaron. Yo creo que fue el mayor funeral que se recuerda a los últimos años de Barcelona. En Barcelona, 95.000 personas en silencio, respetuoso silencio y tal, y es una alegría para los blancos, sobre todo para los cataranes del Madrid. Yo querría hacer una última puntualización, y es que la temporada del Madrid aún puede ser peor que la del Barça. Sí, sí, exactamente. Cuidado, pero si lo vas a ganar a la Liga, y ya tiene la Supercopa, y aunque gane la Copa del Rey, imagínate que ahora lo eliminan de Champions, solo se queda con ese título de esta temporada, así que cuidado. Totalmente de acuerdo, pero no tenemos urgencias históricas, por suerte. Eso es bueno, es verdad. Bueno, teníais la urgencia de una goleada histórica en el Camp Nou, que es verdad que no la conseguíais desde el 63, y yo creo que ahí también podemos nosotros felicitarnos de que sabemos ya lo que es eso de forma bastante habitual. Ya les tocaba a ellos que ganasen de forma holgada, es que hacía tiempo que lo iban diciendo, que no tenían goleadas. Es que el Barça también les metió un 4-0 en el Bernabéu, hace solo una temporada, pero es que hace 3-4 también, y 3-0, 0-3, y el 2-6 de Guardiola. Han habido muchas, muchas del Barça en el Bernabéu, de vez en cuando les tenía que tocar a ellos. Ellos tienen más Champions, pero nosotros tenemos muchas más humillaciones históricas en el Bernabéu, y tenemos que quedarnos con eso, culés, ¿vale? Ánimo. Seguimos ahí. Venga, hasta la siguiente. Saludo. Chao. Hasta luego.